El FC Barcelona estará en el playoff final de la Liga Endesa tras ganar por 77-74 en un decisivo quinto partido de semifinales a Unicaja. El conjunto malagueño salió muy fuerte con Jason Granger marcando la pauta. Los de Joan Plafa tomaron una primera ventaja de 7 puntos, pero la energía de Deshaun Thomas que le puso este impresionante tapón a Vladimir Golubovic y los puntos de Juan Carlos Navarro permitían a los Blaugrana meterse de lleno en el partido. Aunque continuaba Jason Granger haciendo de las suyas excelente aro pasado del uruguayo, siendo el mejor jugador del encuentro con 19 de valoración. En ese momento apareció Mario Esonia anotando 8 puntos casi consecutivos para dejar el marcador al descanso 35-37. Ya en el tercer cuarto los pivots Blaugrana dieron un paso adelante con un Antetomic colosal. 17 de valoración para el pivot croata y con la buena aportación de Justin Dolman en el rebote. Los de Xavi Pascual lograban un parcial de 9-0. Sin embargo los malagueños no dejaban despegarse a los barcelonistas. Triplazo impresionante de Costas Basilejadis. En el último cuarto el Barça tenía una ventaja de 7 puntos con un Deshaun Thomas muy afertado, autor de 14 puntos siendo el máximo anotador del encuentro. Pero Unicaja seguía manteniéndose muy competitivo. Jugada de engaño de Jason Granger que culmina Fran Bavkev. A 35 segundos para el final, empate a 72. El quinto partido de la semifinal estaba en el aire. Una serie que ha sido absolutamente fantástica. La posesión la tenía el Barça, la jugada de Satoransky, el balón abierto para el triple frontal de Juan Carlos Navarro. Que tras haber errado sus últimos 15 lanzamientos triples en la serie, anotó el más importante. Con el Barça 3 arriba tras el triple anotado por Navarro, Unicaja tenía 20 segundos y tuvo sus opciones. Triple que falló Carlos Suárez. Los malagueños mandaban al Barça a la línea del tiro libre para tener una última oportunidad. Y la tuvieron con un Jason Granger que lanzó este triple a la desesperada. A pesar de la derrota, Unicaja cierra una gran temporada ante un FC Barcelona que por novena vez consecutiva disputará la gran final de la Liga Andesa.